¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a lo que posiblemente sea el último capítulo de God of War Ragnarok. Sin más dilación, vámonos, estamos en plena guerra, hay que encontrar a Odín. La hija de Thor, Kratos. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡No puede cumplir su propósito! Claro. Al final no funcionó como esperábamos. Ven aquí abajo, hija de puta. No puede cumplir. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Ya no va a invocar a nadie 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 Ahí está Ya la ha enviado otra vez del tiempo Se acerca lo gordo Entra en razón Thor, me cago en mis muertos Sabéis una cosa, ¿no? Thor Kratos Y Atreus, el mural Cuidado, eh Cuidado Cago en la puta Y yo, eso lo he esquivado, eh ¿Qué es lo que el Padre Supremo hizo de ti? ¿Puedes elegir? Ay, Samori No aguanto ¡Gracias! ¡Vamos Kratos! ¡No! ¡No fue así! ¡Ya es esto! ¡A mi hogar! ¡A mi familia! ¡No pierdas el control hermano! ¡Lo sé! ¡Tranquilo! ¡Si este es el fin! ¡Tú morirás primero! ¡Y después tu hijo! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Todo iba bien antes de que apareciera Loki! ¡Por poco de consente! ¡Vamos! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos! ¡No! ¿El cuchillo? ¿A qué cojones estás esperando? Tu hija... Mi hijo dice que es su amiga... ¡Si intentas hacerle daño! ¡Nunca! ¡Es que no sabes... ¡Lo que he hecho! ¡Sí! ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¡Nosotros no cambiamos! ¡Nosotros... ¡Somos destructivos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por el bien de nuestros hijos! ¡Nosotros debemos ser mejores! ¡Y solo llevamos 10 minutos de capítulo, macho! ¡Solo llevamos 10 minutos! ¿Por qué no está muerto? ¡Hijo de puta! ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¡Tú no hablas! ¡No piensas! ¡Yo pienso! ¡Y tú matas! ¡Es un simple y jodido concepto! ¡Sif tenía razón sobre ti! ¡Aunque no quería verlo! ¿Qué te pasa? ¿Te vienes abajo? ¡Yo soy tu padre! ¡Coge el martillo y mata a quien yo te diga que mates! ¡No! ¡No quería esto! ¡Hijo de puta! ¡No quería esto! ¡No! Me cago en tus muertos, viejo de mierda! ¡Hostias! ¡A por él! ¿Quieres luchar con bastones? ¡Luchemos con bastones! ¿Quieres luchar con bastones? ¡Golín! ¡Golín, por favor! ¡Detén esto! ¡Puedes parar esto! ¡Dame mi máscara! ¡Claro! ¡Confío en ti! ¡Una idea genial! ¡Legra! ¡Golín, por favor! ¡Detén esto! ¡Bloquea un poco! ¡Cállate! ¡No, imbécil! Intento robarle el puto Bifrost ¡Mira como soy un matadioses! ¡Mira como soy un matadioses! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, imbécil! ¡No, imbécil! ¡Ok, ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el Ragnarok Ha llegado ¡Hostias! Fenrir ¡Vale! ¡Seguidme, rápido! Pero vente, capullo Pero vente, hombre, ¿qué haces? ¿Qué cojones? No importa lo que pase, estaré contigo Pero tu camino te pertenece Síguelo Y acabarás donde se supone que debes estar ¿Mamá? Ahí está Despierta a Dress Despierta a Dress Eir Una de las Valkirias Me alegra que hayas vuelto Hola ¿Dónde está mi padre? Por aquí, en algún sitio Se alegrará de verte Gracias, Eir Porque Ragnarok Combate contra el Tres Supremo Guarida de Hozmimis Encuentra a padre Estamos en Midgar Mamá, para Estoy bien Calla Truth Loki Me alegro mucho De que estéis las dos bien No os hacéis idea Y Lo siento Thor Lo Lo intentó Siento No haber podido hacer más Nada reparará tus sentimientos Pero Espero que encuentres consuelo En la muerte de Odín Y tanto que me consuela Loki Que sepas que ha sido un honor luchar junto a un Gigante ¿Vas a quedarte en Midgar? De momento Después hay algo que necesito encontrar Y trabajaré con Hildys Bini Para llevar el resto de Asgardianos a Vanaheim Para ayudar a reconstruir Entonces espero que puedan empezar de cero Y tú también Ah Y Truth Ojalá encuentres lo que estás buscando Buena suerte Nos vemos Loki Cuídate ¿Dónde está Kratos? ¿Dónde está Kratos? ¿Huguin está aquí? Ah Y si pudieras llevar esta madera a la tienda de Branagh ¿Es Kielder? Loki Me alegro de que la herida de la cabeza no te haya hecho olvidarte de mí ¿Te hiciste una herida en la cabeza? Había mucha confusión Quizá no fuiste tú En fin La verdad es que me alegro de verte Yo también me alegro de verte Parece que sigues en forma Me alegro de poder ayudar Vamos a tener sacos de dormir para todo el mundo Y los lobos de tu amiga han estado ayudándonos con la caza Así que habrá comida para todo el mundo No jodas En serio Y oye Muchas gracias por todo No estaríamos aquí de no ser por ti y tus amigos Sí Claro Solo que Ojalá hubiéramos podido reunir más gente Loki Lo has hecho bien Gracias Skielder Cuídate, ¿vale? Ya me conoces La nieve ya se está derritiendo Oh, ahí está Y otra más por el crío Skal Eso, eso Skal Ninguno estaríamos aquí de no ser por ti Y el sacrificio de Freyr Cierto Justo estábamos Contando batallitas sobre Freyr Vale, a ver ¿Por dónde iba? Ah, sí Cuando lo conocí Yo esperaba encontrarme A un guerrero Un estratega Un líder nato Supe de la leyenda Antes de ver al hombre Y no se parecían En nada Pero Aún así Me conquistó Qué amable era el cabrón Era guapo Así que eso también ayudó Cierto Cierto Increíblemente encantador Venga, pará Vais a conseguir Que empiece a llorar otra vez Perdón Voy a buscar a mi padre ¡Cuídate! Estoy... Estoy empezando a tener miedo, ¿eh? Freya Fue decisión suya No podía quitarle eso Nos salvó a todos Jamás lo olvidaré Me arrebataron miembro a miembro La familia que creía tener Pero he encontrado consuelo En la que he elegido Tu madre tenía razón, ¿sabes? Has mejorado mucho con el arco Eres un guerrero formidable Pero es que además Tienes buen corazón Nada de lo que has sufrido Ha podido cambiar eso Estoy orgullosa del hombre En el que te has convertido Gracias Por todo Debería ir a por mi padre Pues sí Atreus Menudo susto nos diste a todos Yo también me alegro de verte, Mimir Oye Quería darte las gracias ¿Y qué esperabas del hombre más inteligente del mundo? No es solo porque seas inteligente Me escuchaste Me guiaste Y... Bueno Fuiste como un segundo padre para mí Chico No Quería que lo supieras Te tengo mucho cariño Yo también te quiero, hermanito Hasta pronto, Mimir Me alegro de verte, Atreus Y yo a ti, Gildis Vine Uy, uy, uy Nos estamos despidiendo de mucha gente Y aquí se está bien, ¿verdad? Sin mucho ruido Estamos bien Hoy has hecho mucho bien Estoy orgullosa de ti Luego ya buscaremos algo de comer Vale Me toca ¿Quién es, eh? Sí, lo conocemos Algún día conseguiré sorprenderte ¿Ya lo has hecho? Estabas en buenas manos Gracias por salvarnos Decidí Que sería mejor si yo Escribía el final Aún no se lo has dicho a tu padre, ¿verdad? ¿Decirle qué? ¿Verdad? Las visiones Yo ya vi que Lo entiendo Cada parte de mí Sabe que esto es lo que tengo que hacer Aunque No sé Cómo decirlo Hostia, no me lo puedo creer Venid conmigo Hay algo que quiero enseñaros No me lo puedo creer ¿Le va a hacer lo mismo? Venid Ambos No Prefiero no molestar También es para ti Atreus Qué alegría que estés bien Me alegra que tú también Se va a morir Kratos Lo va a matar a Atreus Bueno ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué? Antes del Ragnarok Prometiste terminarla si me dormía Cuando llegó la muerte Le preguntó al anciano Por qué la había llamado Al verla delante de sí El hombre comenzó a reconsiderar su petición Tras unos instantes El anciano le dijo que le ayudase a cargar los troncos Para así continuar su viaje No estaba listo para morir Deseaba seguir viviendo ¿Cuánto humo hay aquí fuera? Parece que varios pedazos de Asgard Se espartieron por los reinos tras su caída Puede que aún haya alguna ingería cerca de ellos Pero No os he traído aquí por eso ¿Un santuario? ¿Un santuario? ¿Qué? ¿Madre? Esa es fey Ella destruyó mi santuario De Jotunheim Para Que no supiéramos nuestro destino Forjamos nuestro propio camino por ella Se enfrentó a su propio pueblo Nuestro pueblo Para protegeros No todas se abren Lo lamento Padre, hay Una cosa que quiero contarte Sé que hay más gigantes por ahí Y tengo que encontrarlos Sé dónde buscar, pero Son Mi responsabilidad He de hacer esto solo No es que quiera hacerlo solo Pero He de hacerlo Es difícil de explicar ¿Te da miedo? Sí ¿Y por eso Debes hacerlo? Eso me enseñaste Sí Hoy hemos sobrevivido Por tus decisiones En quién Confiar A quién llamar amigo Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Loki se marchará Atreus Atreus Se queda Yo me cago en la puta Estoy a punto de llorar Hostia, tú Cuida bien de todos Tu nuera Ahí está ¿Qué survived? ¿Qué? ¿Qué me iba a hacer? ¿Qué es lo que Nuestra promesa Llevo ¿Io que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El barco? ¿La pelea? ¿El rayo? Lo ha dibujado ella. Ella ha escrito el final. No jodas que ha salvado a Kratos. ¿Angerboda ha salvado a Kratos? ¿Angerboda lo ha salvado? ¿No? ¿Un camino? ¿Uno que jamás imaginé? ¿Y ahora qué? ¿Aún hay mucho que hacer? ¿Hay mucho que reconstruir? ¿Vais a ayudarme? ¿Qué? 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 Nos encargaremos. ¿Qué? 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 Igual que en el 2018... Igual que en el 2018... Elril... Elril... Puro lealtad a Asgard hace mucho... Nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué ocurrió? Tomé una decisión. Que ella no aceptó. Me odio a Kratos. Será un problema. ¿No será mejor que la encontremos antes que ella a nosotros? ¡Y otra más para el chicarrón! ¡Skall! ¡Skall! Claro, ahora la reina valquiria será un boss tocho. Perdón. Los gallinones son las familias. Las familias permanecerán juntas, claro. Cuidate, Kratos. Gracias. Te lo agradezco y llevaremos todas las provisiones que podamos, aunque no serán demasiadas. No te preocupes. El que pueda que vaya a buscar suministros. A Esir y Banir. Juntos. General, señora Freya, Mimi, mi señora. Doncellas escudegas. Blesa Dur. ¿Ya has encontrado a la traidora Knakar y da Freya? Aún no. Una última cosa. Queremos darte el bésame. ¿Para qué? Por tu familia. Tu hermano. No queríamos entrometernos, hermano. Se ha bucado la cabeza. Fue hace eones. Recuerdos en ruinas. Me sorprende que quede algo siquiera. Ojalá me lo hubieses dicho. Lo habría entendido. Lo hecho, hecho está, querido Mimi. Agradezco la bondad de tus palabras. Vale, chicos. Habréis visto un pequeño corte. Se me fue la luz. Justo. Se me fue la puta luz. He tenido que hacer un corte. Y, básicamente, ahora, ¿vale? Continuamos desde aquí. Se ha reiniciado el punto de control. He tenido que bajar de nuevo toda la montaña y ver todos los créditos. Continuemos. Más allá del Ragnarok. El Ragnarok ha concluido, pero mucho resta aún para Kratos, Freya y Mimir. Explora los reinos supervivientes para descubrir los restos de Asgard. Pon a prueba tu temple en el crisol de Muspelheim. Busca las terribles almas Berserker. Completa favores para tus amigos y aliados. Te esperan aventuras, desafíos y misterios. Ratatoskera guarda con nuevas semillas de Aigitrasil para ayudarte a recorrer los reinos. Los últimos restos de Asgard. Oh, vale, vamos a ir. Vamos a hacer eso, sí. Pero quiero mirar una cosa. Asegura los restos de Asgard. Los restos de la destrucción de Asgard han aterrizado por los Nueve Reinos. Soldados e Inheriar leales a Odin han acampado los restos. Reorganicen, en caso de más problemas, le enviaremos de vuelta al Valhalla. Alfheim. El Strond, los yermos. Epílogos. Mira, esto lo podríamos dejar, a lo mejor, para un vídeo, no sé. Pero bueno, ehm... Quiero ir a una puerta. Vamos a ir a la taberna de Rae. Y vamos a ir al funeral de Sindri como último, ¿vale? Mimir, hay algo que quería preguntarte. Gildis Vini me habló de tu visita para asegurar el ejército de Ceph. Pero no quiso explicar mucho del momento de la negociación con Raspelberg. Ah, sí. Bueno, entiendo que no quisiera hablar del tema hasta estar seguro de que habíamos sobrevivido a la batalla. Mimir, ¿qué le prometiste exactamente al pájaro grande? Ah, nada demasiado horrible. Ella simplemente querría retirarse. ¿Retirarse? ¿El águila de Hel quiere retirarse? Exactamente. Y no me preguntes qué pretende hacer en su tiempo libre. Te aseguro que ninguna respuesta te tranquilizará. ¿Puede hacer eso? ¿No ser Hel? Eso parece. Solo necesita un relevo. Que alguien dé un paso al frente y se convierta en Hel. No es un puesto que quisiera ocupar mucha gente. Ya. Un clima terrible, un horario interminable y la posibilidad de causar estragos en todos los reinos si no se tiene cuidado. O algo peor si no es alguien digno de confianza. Pero si se va sin que nadie la reemplace. Sería el caos total. Sí. Vaya. Siento haberlo preguntado. ¿Se ha ofrecido Mimir? Eh, Kratos. Hay misiones secundarias aquí y todo, eh. Gracias por guardarnos. Igualmente vamos a ir a... Svartalfeim. Vamos a ir al funeral de Brock. Y luego vamos a ir a casa. Vamos a ir. Vamos. El bar estaba por aquí, ¿no? Aquí está el bar. Ponerles letras profanas a mis baladas es repugnante. Pero ahora desearía recordar alguna. La de papeleo que me hizo rellenar. Tuve que hacer un cofre solo para guardar sus infracciones. Y grande. Le enseñé 20 formas diferentes de hacer un cincel en la forja fría. Él me enseña un método más sencillo para extraer alambre y desde entonces ya me llama su aprendiz. Era un capullo. Dios, se lo voy a echar de pedos. ¡Eh! ¡Habéis venido! Justo nos íbamos a despedir. Conocí a mucha gente en mis viajes, pero tú eras uno de mis pocos amigos. Eras una de las criaturas más idiotas que jamás había conocido. No esperaba que también fueras la más valiente. Este mundo es más oscuro ahora que te has ido. Lo llevamos a las arenas de Esberg. Están en los humedales cerca de la barcaza. Os esperamos allí. Vale. ¿Eso es dónde? Ah, aquí. Un funeral vikingo. Vale, entonces... Supongo que me voy por aquí y cojo la puerta. Es más fácil, ¿no? Y me voy al principio. Es que quiero hacer esto en vídeo, tío. El funeral, sí, tío. Brock. Hay que despedirse de él. Me intriga... Me intriga que no salten los créditos. La pantalla negra, ¿sabéis? Me intriga mucho, tío. Me intriga mucho eso. Que no salten esos créditos. O qué es lo que hay que hacer para que salten, ¿sabes? Eso es lo que más me intriga. ¿Qué sucede? Debería... haberme cambiado. Hacer ropa de funeral. No vamos bien vestidos. No pasa nada. No hace falta llevar ropa formal al entierro de un enano. Brock no lo haría, desde luego. Es posible. Aún así, ahora no dejo de pensar qué tal le quedaría alguna joya al muñón de mi cuello. Quizá algo dorado entrelazado con mis barbas. Estaría la mar de guapo. Gracias por intentarlo. Aquí están, hermano. Venga, que seguro que viene. Es su hermano. Eso espero. La pérdida es algo muy duro. Aquí estás. Podemos empezar. No viene Sindri, tío. Sindri estaba... Vamos. Irreconocible, tío. Vamos. 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 Gracias. Aquí está. Ni se ha cambiado, ¿eh? Sigue lleno de sangre, tío. Sigue lleno de sangre. Pobrecillo, ¿eh? 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 Sí, 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 sí. Un agujero. Es más grande cuanto más le quitas. La adivinanza. Un agujero. 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 normal para mí es goti del 2022 porque lo que te hace sentir este juego no tiene sentido los escenarios el apartado artístico el sonoro el doblaje la banda sonora seguramente la actuación original es decir porque esto no está doblado al inglés los actores de doblaje no son actores de doblaje per se son incluso actores porque actúan con motion capture y todo todas tiene más todas las cinemáticas están actuadas sabía lo que me quiero referir son actores actores así que supongo que christopher judge san y sol y toda esta gente no que sea christopher judge es kratos en la versión original y suny shaljik es atreus lo han tenido que abordar me voy a rejugar este juego seguramente con las voces en inglés con los actores originales pero rafael azcárraga y ramón de arana chapó porque increíble el doblaje para mí es insuperable la historia ha sido epiquísima de principio a fin es decir empieza arriba y acaba en la cima de la puta montaña y el epílogo pues acaba pues con una amarga despedida supongo que es un poco metáfora no la despedida a la saga lo mejor yo supongo que lo que dijo kratos de he visto un viaje que la verdad que no me lo esperaba sabes un camino que no esperaba recorrer supongo que sería el camino de la vida kratos durante toda la aventura ha deseado morir ha preparado a atreus para cuando kratos no esté y lo que al final resultó ser es que kratos no es que moría es que atreus se iba a viajar por el mundo a encontrar a los gigantes que faltan lo dicho la gente está discutiendo mucho la gente está diciendo que se lo merece más el den ring bla 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 mirad el den ring para mí es una obra maestra por cómo ha llevado el mundo abierto y la historia está muy guay el nivel narrativo de un souls pero el den ring como mucha gente dice voy a discutir aquí un poquito el den ring como como mucha gente dice el den ring tiene un problema y es que son 140 horas y eso es verdad el den ring tiene un problema y es que dura demasiado quizás unas 80 horas hubiera sido hasta aceptable pero que se te vayan a las 140 120 incluso a las 100 que yo no tengo ningún problema yo me he pasado de the witcher 3 quiero decir tengo el platino de the witcher 3 mi parte la parte las horas que yo he echado de the witcher 3 son 875 o sea yo no tengo ninguna objeción sin embargo para un juego que te haga sentir como me ha hecho sentir este juego este god of war ragnarok no me lo ha hecho sentir el den ring o sea señor el den ring no he tenido altibajos de emociones no me han hecho llorar no me han hecho reír no me han hecho temer por la vida de los de los personajes la las actuaciones de los personajes el cómo se crea la tensión el cómo se va creando los momentos por eso yo creo que este god of war es va a ser el goti de este año no porque el den ring no se lo merezca al contrario el den ring también se lo merece de hecho ojalá se que ojalá hubiera una categoría que digan doble goti porque es que tanto el den ring como este god of war se merecen llevarse el premio pero personalmente y cuidado ojo aquí no nos confundáis e nos confundáis no es porque sea de sony vale que ya siempre estamos con el típico debate no pero loco que tenemos más de 20 años muchos 30 como yo y muchos ya tenéis más de 40 es tenemos mucho pelo en los huevos como papel de asno por máquinas de plástico vale pero es que lo personal este god of war ha sido increíble de principio a fin por todo lo que he dicho así que para mí si no se lo lleva no pasa nada también te digo si no se lo lleva y se lo lleva el del ring entendible que no pasa nada pero en lo personal y creo que es lo más importante que sea personal para mí el goti del 2022 es cuando fue ragnarok en lo personal si lo gana me alegraré muchísimo por santa mónica que no lo gana no pasa absolutamente nada cuando fuera de 2018 se lo llevó porque se lo merecía porque era tremenda obra maestra era increíble el 2018 este igual este lo supera incluso imaginaos no va a ganar el goti o al menos pienso yo que lo va a ganar si es supera al primero si es que supera el de 2018 pero bueno chicos chicas han sido creo que 36 vídeos muchos vídeos durando más de una hora literal más de una hora como éste e incluso dos horas pero todo lo que empieza se acaba terminamos god of war ragnarok así que chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo y haber visto la serie conmigo a pesar de haber sido muy larga y con episodios muy largos dadle like si os ha gustado dislike si no obviamente no nos obligó a nada y obviamente si queréis apoyar al canal queréis apoyar las series que están por llegar que ya este año yo no voy a traer calisto protocol lo siento pero si voy a traer crisis core reunion obviamente final fantasy 7 crisis core va a estar aquí día uno sería la última aventura del 2022 que nos queda así que si queréis apoyar más series como ésta como este god of war futuras que se vienen como crisis core de the space for spoken resident evil 4 remake final fantasy 16 final fantasy 7 revirt cuidado y demás tan solo tenéis que hacer unos sencillos pasos que suscribiros compartir comentar y lo de siempre y por supuesto si queréis si queréis estar al tanto la campanita de la suscripción perdonadme que está hablando lento pero es que estoy como como kratos un poco liberado de se acabó la guerra sabes ya voy tranquilo ya la tensión se fue y más con este final tan tan triste no de brock pero lo dicho darle a la campanita de la suscripción si queréis que youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo obviamente también abajo en la cajita de descripción tenéis mi twitter que ahí es donde publico también cuando se publica un vídeo y en la pestaña comunidad que tenemos por fin también pongo cuando se estrena un vídeo es decir tengo programadas las las los avisos en comunidad para que os ponga el vídeo con un breve sinapsis de lo que pasa en ese capítulo sin spoilers obviamente así que nada chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo esta serie nos vemos en otras series en futuros en futuras aventuras perdón y quién sabe quién sabe quizás en un futuro god of war nunca se sabe ahora ahora kratos está vivo mitología egipcia tal vez nunca se sabe hasta otra zagales